La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, al igual que el Consejo Superior de la Empresa Privada, manifiestan que hay incertidumbre en el sector ante alerta del coronavirus que ya ha provocado el cierre parcial de fronteras centroamericanas. Canislac estima que de cerrarse definitivamente podría provocar pérdidas equivalentes a 30 millones de dólares. Nos ha llenado de mucha incertidumbre las medidas que se han venido tomando. Empezó el gobierno de El Salvador, le siguió Guatemala, después Costa Rica y Honduras igual. Por el momento no hay un cierre total. Las mercancías se están moviendo por toda Centroamérica. Sin embargo, hay una serie de protocolos que se tienen que respetar en cada una de las fronteras. Eso lo que ha desencadenado son retrasos. Retrasos por las mismas medidas de seguridad que cada uno de los países ha estado tomando. En el caso de El Salvador, que es hacia donde está destinado más del 65 o 70% de nuestras exportaciones, nosotros estamos tomando todas las medidas y precauciones del caso para acelerar y facilitar el proceso de internación de las mercancías. Si nosotros llegáramos a un cierre total, nosotros podríamos estar hablando de una pérdida de 30 millones de dólares aproximadamente en un mes en el sector lácteo. Sin embargo, esperamos que eso no suceda porque nuestras organizaciones, nuestras empresas, todas las organizaciones afiliadas a Canislac, han estado tomando las medidas para garantizar y redoblar los esfuerzos en temas sanitarios. Hasta ahora el sector no registra caída en el precio y demanda de productos lácteos. No ha habido una caída en el acopio de leche, no ha habido una caída en el precio de los productos lácteos en la región centroamericana. Esperamos que así continúe. Sin embargo, pues nosotros creemos que la población tiene que continuar tomando las medidas del caso. Creemos que el gobierno de Nicaragua debería tomar algunas medidas y recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud principalmente. Eso para tratar de garantizarle también a nuestro mercado que nuestros productos vienen de un país donde se están tomando medidas que garanticen el cumplimiento o los estándares establecidos en los protocolos para esta pandemia que estamos sufriendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.